Señor, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está la que siempre nos ayuda? Solo y triste llorando estoy porque me habrá dejado mi mamita a morir Solo y triste llorando estoy porque me habrá dejado mi mamita a morir Padre nuestro, Tú que estás en los que aman de verdad y el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón el amor que Tu Hijo nos dejó el amor a ti de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros, Tu Hijo hágase de voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Y en el pan de la unidad Cristo darnos Tú la paz y olvidarte de nuestro error si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en el mar oh Señor oh Señor ni ten piedad del mundo ni ten piedad del mundo cuando salí del pan le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del pan y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del pan ella me dio el permiso que yo pagué dos mil veces y empecé por la senda con mi bagaje de sueño